Como una paloma que entra por mi ventana Me pose en mi silla tan quieta como si era Me queda tranquila, tirita, ruedosa y me habla Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo Bonita yo sé que has venido a decir que me extraña Y el aire me trae como una paloma que se ha Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos De nubes de blanco que arropan tus pupilas Son grises y lluevos y cuando hay tormenta Parecen de cielo tus ojos y vidas De nubes de blanco que arropan tus pupilas Son grises y lluevos y cuando hay tormenta Tengo tus ojos y vidas Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere Él vive por siempre y se esconde tras al aire plinada Quizás el Señor concebió tanto el flecho de cero Quizás preferiste volar y ser libre Y tarde o temprano realizarás ese sueño Vendrás a mi vida con tantos te quiero Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos De nubes de blanco que arropan tus pupilas Son grises y llueve y cuando hay tormenta Son negros tus ojos, mi vida Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere Él vive por siempre y se esconde tras el aire plinada Quizás el Señor concebió tan profundo deseo Quizás preferiste volar y ser libre Y tarde o temprano realizarás ese sueño Vendrás a mi vida con tantos te quiero Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos Que nubes de blanco que arropan tus pupilas Son grises y llueve y cuando amanece Parecen de cielo tus ojos, mi vida Hechos de cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!